En el fútbol, Vélez. Su cable a tierra, su Vélez querido. Indudablemente esperaba cada domingo para ir a ver a su querido Vélez a la cancha. Lo acompañó siempre, vivió momentos de gloria. La década del 90 lo acompañó a Vélez, inclusive hasta en Japón. Tuvo el orgullo de ser campeón de la Libertadores, de viajar a Japón y obviamente lo hizo. Acompañado de amigos, insólitamente no eran sus amigos hinchas de Vélez. Los llevó igual, para que pudiesen vivir lo que significaba ser hincha de su querido Fortín. Así lo vamos a recobrar, un momento glorioso para él cuando se sentía tan bien, hablando de su Vélez querido. Yo sé que esto le puede importar solo a la gente de Vélez, pero vamos a importar. Atención, la Volpe, toma lápiz y papel. Pediste un arquero, porque necesitabas imperiosamente un arquero, todavía no lo probaste. Pediste un marcador central, lo estás haciendo jugar más adelante. Pediste un carrilero por izquierda, lo estás haciendo jugar de cinco. La Volpe, ¿qué te pasa? Se perdió un genio del espectáculo, del humor y también un fanático a ultranza del fútbol. Jorge Ginsburg se encargó que todo el mundo supiera que la vea azulada cruzó su pecho desde el nacimiento y que cada vez que pudo, acompañó al equipo por el mundo. Jorge, la expectativa es mucha, ¿no? Sí, y un poquito, un poquito. ¿Deja con eso? Sí, viajo con el equipo. ¿Fanático o nada? No, 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 es que simple casualidad. Así fue su mayor alegría deportiva, cuando después de la hazaña del Vélez de Bianchi en San Pablo, llegó el histórico viaje a Tokio, y allí estuvo Jorge. Acompañado de su inseparable amigo Jorge Comba, en el interminable periplo a Japón, que duró eternas 36 horas, amenizadas por supuesto con el fanático de Vélez, animando a los pasajeros con su humor. Además, su amistad con Bianchi generó una increíble ida y vuelta con los jugadores. Llegó a ser un referente de los más importantes, para mí es el más importante. Para nosotros era como el de Rosario Central, ¿no? Como el Fontana Rosa de Rosario, el representante, un tipo inteligente. Bueno, tenía todos los atributos que nos gustaban. Los domingos por la tarde tenía una cita de honor con Vélez. Peleó con un accidente para que Alfortín se lo reconociese como el sexto grande. Lo imaginamos allá arriba, imponiendo a Chilaber por sobre el resto de los arqueros, a Bianchi como el mejor técnico del mundo, y también desde arriba, disfrutando de la Malfitani, que desde ya, para Jorge, es el mejor teatro del mundo para ver fútbol.